Pero creo que hay una cantidad de hechos que no es. Bueno, vamos a compartir. Buenos días nuevamente. Ha habido un problema con la conexión. Y vamos a continuar con el punto del orden del día, el cuarto, con el expediente 8421, la ambulancia para el servicio de prevención de extinción de incendio y salvamento. Entonces, aunque íbamos por casi la última, vamos a repetir la primera, Eurogasa Emergencia SL. Eurogasa Emergencia SL, oferta con el IVA incluido 67.518 y ofertaba la ampliación del plazo de garantía en cinco años. Luego teníamos la empresa Taermo SL, con el IVA incluido, oferta la cantidad de 66.116 euros con 85 céntimos. 66.116 con 85 en el plazo establecido, conoce y cumple y cumple. Y luego tiene aquí el presupuesto de la ambulancia más los equipamientos. La siguiente licitadora es la empresa Tecnobe SL, oferta la cantidad de 60.400 euros. 60.400 euros con el IVA incluido son 73.084 euros. La empresa Tecnobe SL. La empresa Tecnobe SL. Luego… Están las fichas del vehículo. Y… La descripción del equipamiento. Todas. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente licitadora, que es Transforma 21 SL. Oferta con el IVA ya incluido, la cantidad de 70.088,35 euros. Y hay aquí una mejora del plazo de garantía del furgón será de 60 meses. Y luego hay una mejora medioambiental sobre los neumáticos de los vehículos. Pues muchísimas gracias al público que haya estado presente. Y pasamos ahora al punto quinto del orden del día y último con carácter público, que es la apertura, el punto quinto, apertura a criterios evaluables automáticamente del expediente 71-21, la póliza de seguro colectivo de vida e incapacidad de los empleados o empleadas municipales del Ayuntamiento. Y el punto quinto de Málaga. Bien. Vamos a comenzar. Vamos a abrir… A descifrar, perdón, las ofertas. Vamos a descifrar, perdón, las ofertas. Bien, y ahora vamos a abrir los sobres. Bien, entonces vamos a imprimir el listado de licitadores. Y una vez imprimido, vamos a empezar a dar lectura a las ofertas presentadas. Empezamos con la primera, Alian Compañía de Seguros y Rehabilitación.